Muy buenas, muy buenas amigos y amigas de podcast de Yotro Gol, muy contento de saludarlos una vez más en este episodio número dos de Yotro Gol hoy, un invitado muy especial en lo personal, bastante especial para mí, ya lo vamos a conocer más adelante primero quiero saludar a Bernal y María Ángel una vez más por estar conmigo en el podcast y Otro Gol, compañeros, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y vos? Muy emocionada en el episodio dos, ya, qué rápido Sí, bastante, bastante Aquí estamos, aquí estamos, hola, hola a todos, saludos y aquí estamos para conversar con un ícono herediano, mi estimado Rigoberto ¿Usted lo presenta? Sí, así es, así es antes de presentarlo, quiero darle las gracias a todos los que nos han, pues, escrito por medio de las diferentes redes acerca del episodio uno fue bastante exitoso, la verdad muy contento de que, pues, haya habido bastante participación por ahí vimos comentarios en YouTube de mucha gente que nos dejaron sus anécdotas si usted no ha escuchado el episodio uno, le invitamos para que vaya ahí a Spotify y YouTube y lo escuchen bastante entretenido ese primer episodio del podcast de Y Otro Gol Muy bueno, este un invitado súper especial un exjugador de la casa, del Club Sport Herediano sangre roja y amarilla el famoso ADN totalmente representado el día de hoy en el podcast excapitán por muchísimos años también del glorioso Club Sport Herediano le tocó vivir una de las épocas más difíciles, más difíciles como capitán pero bueno, siempre demostrando en la cancha ese purdónor y ese amor por los colores roja y amarillo y por supuesto fuera de ella también hoy por hoy todo un ícono, como decía como decía Bernal les estamos hablando de Robert Alberto Arias Sancho Robert Alberto Arias Sancho nada más y nada menos el Capi ese número 3 pues Robert muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido bueno, muy buenas noches a todos muchas gracias por por invitarme y como siempre pues es bonito compartir este tantos recuerdos que vivimos buenos, malos pero al final pues es la historia de cada uno y del Herediano también y aquí estamos muchas gracias a ustedes más bien por la invitación muy bien muy bien Robert Robert, nacido un 18 de marzo de 1980 así es ya casi, ya casi yo le mando exactamente así es Robert, este no, para nosotros es un placer la verdad y un orgullo tenerlo por acá muchas historias como usted dice muchas anécdotas como todo en un principio todo tiene su inicio inició como jugador en la selección infantil que fue a Egipto en 1997 antes inclusive de debutar con el club Herediano ya era mundialista y tal vez conocer Robert ese ese inicio tuyo como futbolista porque bueno yo no sé si fue usted uno de esos jugadores en los que los vieron mejengueando y dijeron aquel muchachito que está ya me gusta para la sele porque así era antes inclusive todavía en algunos casos ¿verdad? ¿cómo fue ese inicio tuyo como futbolista? ¿cómo usted dijo bueno esto es lo que me gusta y inclusive ¿cómo fue ese llamado a esa selección que nos representó en Egipto? bueno este para empezar yo estaba en el Samuel y estaba en la selección del Samuel siempre amé el fútbol pero digamos que nunca me vi como siendo un jugador profesional este después de eso en el lugar donde yo vivía en el Roble de Santa Barbara Hacían campeonatos regionales ahí por zonas y nosotros estábamos en un equipo resulta que llegó mi hermano y me dijo que estaban haciendo pruebas para la selección infantil yo le dije que no quería ir a hacer la prueba entonces él me insistió y me insistió y me insistió que vamos que vamos que hasta el final terminé accediendo y me acuerdo que fuimos que más descanse con Jimmy mi hermano sí fuimos al estadio nacional mi hermano y Jimmy y algo vacilón porque yo le dije a mi hermanillo y a Jimmy yo de central no quiero ir me gustaba de la media para adelante entonces llegamos y don Armando Rodríguez le dijo a mi hermano que no que ese día llegaban 200 200 jóvenes pero que ya ya había terminado la preselección de jugadores que los que llegaban esos 200 eran los que ellos habían escogido de todo el país entonces mi hermano le insistió y le dijo que cuál era el muchacho entonces yo en ese momento pues era un poquito más alto que los demás entonces eso fue lo que le llamó la atención a don Armando entonces le dijo bueno vamos a darle hoy de oportunidad entonces bueno ahí yo fui y me metí al al camerino con todos los muchachos y resulta que este Carlos Ovares el asistente de don Armando venía apuntando quiénes son porteros ahí en la lista quiénes son centrales y ahí va el baboso de Robert yo yo he jugado ahí no voy de central entonces me apuntaron como central me dieron la oportunidad de ese entrenamiento y entonces me dio bien y le dijo a mi hermano tráigalo mañana y así fui así fui así fui este hasta que bueno gracias a Dios me quedé me acuerdo que llegó porque yo estaba sin equipo y antes de ir al mundial llegó la liga y llegó a esa pisa a buscarme hablar con mi papá que en paz descanse y mi papá le dijo que no y yo le decía que por qué entonces yo me decía que si no jugaba con herencia no jugaba con ningún equipo en eso después apareció un Orlando de León y fue un Orlando el que me llevó este Erevia y ahí empezó pues el matrimonio con Erevia y cuál hubiera sido esa posición ideal que no quería ser central pero a cuál sí le hubiera gustado a mí me gustaba jugarte con tensión bueno de hecho lo jugué varios partidos se no diga que de 10 imagínate qué hago ahí no me subestime y bueno ahí fui y ahí me quedé toda mi vida si jugué algunos partidos de contención pero generalmente siempre lo hice de central ya después de ahí pues fuimos al mundial y y después vino el proceso de del otro mundial que me fue una lección muy grande para mí porque el primer día que don Carlos Watson convoca los que habíamos llegado del mundial de Egipto el primer día después del entrenamiento él se acerca conmigo y me dice Robert yo lo conozco a usted no quiero que vuelva más quiero que vuelva hasta que usted mejore la marca la anticipación la reacción un montón un montón de cosas y yo me fui en el bus pensando en lugar lejos de enojarme o decir por qué pensando en en que si tenía razón o no y después de ese día yo este tenía compañero a Carlos Murillo un central zurdo que tenía ajá ajá entonces yo le dije a Carlitos que se me podía ayudar y que él me decía para qué entonces yo le dije es que necesito mejorar en esto en esto en esto y pues tenía razón uno era bastante limitado en ciertas cosas me acepté máxime que yo escuela de fútbol nunca tuve solo era la calle lo que jugaba en el pueblo entonces acepté eso y gracias a Dios Carlitos Murillo me ayudó y yo llegaba hora y media antes de los entrenamientos y empezaba a trabajar con él empezaba a trabajar con él eso fue en el año 98 y gracias a Dios me toca debutar de rebote me tocó debutar de rebote contra Goycochea y después de ahí pues nadie me sacó gracias a Dios y pudo ir al mundial también Robert ¿qué edad tenía usted en ese momento? perdón Rico es que me interesa esta parte que Robert nos cuenta ¿qué edad tenía? ¿te acuerdas? yo tenía 18 años ok y no hubo ningún resentimiento es que era muchachito muy joven y a veces hace a uno que es dueño del mundo y no le gusta que le digan nada ¿vieres que me pasó algo peor? me pasó algo peor cuando regresamos del mundial de Egipto cuando eso este señor don Henry Duarte era el entrenador de heredia ajá lo acuerdo y nosotros pasamos meses y 22 días en Europa antes del antes del mundial haciendo giras por todos lados y son nueve horas de diferencia uno llegaba aquí en la en el día dormía y en la noche pasada despierto y yo me acuerdo que llegué a hablar con José Carlos Chávez y él me dijo que tenía que presentarme a entrenar mañana entonces yo le dije a él que yo no podía porque estaba pasando en eso que por lo menos unos días de vacaciones para para adaptarme entonces me dijo vaya a hablar con Henry y yo iba subiendo las gradas del túnel para salir a la cancha y don Henry estaba desde la media cancha y me empezó a gritar un montón de improperios que de hecho yo volví a ir para los lados a ver si era conmigo porque no no sabía que era conmigo entonces yo fui caminando y me empezó a decir un montón de cosas que que lejos de que adentro yo decía quiero pegarle un manazo ajá y me contuve entonces este para no resumir todo lo que me dijo le voy a decir lo último no crea que yo lo voy a hacer entrenar aquí a usted con el primer equipo porque usted no me gusta como juega es porque la directiva me lo está imponiendo entonces yo me fui con de José Carlos Chávez y le dije que yo no iba a llegar a entrenar el otro día que yo me iba a dar una semana de tiempo y me dijo que es que Henry se va a enojar y no sé qué entonces yo no le quise contar absolutamente nada como él me trató yo le dije que no que a la otra a la semana siguiente yo que llegaba con mucho gusto a los a los treinta minutos me llamó y me dijo es cierto que Henry te trató esto y esto y esto y esto y yo por ahí va el asunto y me dice ¿por qué no me dijo? y yo no es que no tengo por qué decirle este no me afectó entonces ahí después viene un un tiempo bastante duro este con con don Henry que me trataba hasta un día pues el el equipo andaba andaba mal y Johnny Murillo le dice que por qué no mete a Robert entonces Henry le dice es que si yo necesitara meter vacas meto once Robert delante de todos y verás que nunca me afectó eso este tuve un una fuerza mental muy grande porque siempre tuve este mis objetivos bien claros y lejos de de achicarme como dicen lo que hizo fue pues envalentonarme y y seguir y seguir y seguir y después viene lo de lo de lo de don Carlos que eso fue para mí muy muy pasajero que hoy le puedo decir que para mí el mejor entrenador que tuve de todos los que me llegaron a dirigir fue don Carlos y este intento la verdad intento seguir los pasos de él y ahí va ahí va la historia en el 98 debuté porque cuando eran cuatro tarjetas amarillas y Kenneth Baltuano tenía tres y nosotros jugábamos el domingo con golco y el miércoles contra Zapriza a mí me habían llevado de 19 cuando estábamos en el camerino don Carlos Soria Fernando Sosa me dice este vas a debutar y yo como y el taco mío hasta ni lengua tenía uno de mis tacos no tenía ni lengua y no importa así debuté así debuté no le pude decir a ni nadie de mi familia porque fue así al instante y siempre cuento la anécdota de que cuando salí a calentar lo primero que escuché fue el chiflido de mi hermano y yo dije como mi hermano va a estar en la galería porque no les pude avisar y eso eso me dio una fuerza muy grande para el partido y gracias a Dios este pude ponerle una asistencia a Percival Pigo y a Dios gracias este el miércoles me siguieron metiendo a mí no metieron a a Valtorano sino que me metieron a mí me respetaron el partido que había hecho contra Boyco Echea y después de ahí pues ahí está la historia de ese equipo de ese equipo donde usted debuta ¿quién fue ese ese mentor o ese porque siempre digamos el joven tiene ese jugador que es el que lo guía dentro de la cancha ¿quién fue ese mentor para Robert? para ayudarle durante el juego no es fácil no, no es fácil pero el equipo me arropó mucho Percival Pigo Trino Helado Lester fueron muchos donde a uno lo lo arroparon y lo llevaron mira la primera que queda no la pare mándela afuera al estadio y eso te va a dar seguridad y fue lo que hice la primera fue la que me dieron estaba solo la reventé ¿el palacio? ajá no, no fue en el Pipilumaña ah, el Pipilumaña ajá la reventé casi fue a Careré otra vez ahí fui agarrando confianza conforme pasaban las jugadas y bueno gracias a Dios ganamos ese partido y jugué bastante bien y el premio fue ese para sorpresa de todos yo jugué contra Zapriza en el Nacional y me fue también bastante bien después de ahí seguí jugando y me convocaron a la última gira de la Selección Sub-20 que fuimos a Chile y a y a Argentina y al final pues fui escogido para ir al Mundial de Nigeria ¿verdad? ajá Mundial de Nigeria toda una experiencia ese Mundial de Nigeria ¿verdad Robert? según recuerdo nos tocó inaugurar nos tocó inaugurar el Mundial este algo bastante bastante lindo por todo lo que lo que conlleva eh de los todo lo que hacen para la inauguración y debutar contra los anfitriones ajá y fue una experiencia bastante bastante bonita me tocó eh estar en el banco y yo me acuerdo que antes de terminar el primer tiempo yo nada más escuché a un Carlos Watson decir Robert y resulta que él me iba a decir algo pero yo pensé que me iba a mandar a calentar yo nada más de donde escuché Robert yo salí a calentar me fui para la otra del marco me caeran como 50 metros y después ya me contaron de que él decía ¿dónde está Robert? ¿dónde está Robert? y entonces que le dijeron dije no él está calentando y don Carlos me iba a decir algo a mí y entonces me dijo va para adentro ya estaba ya estaba listo ya estaba listo ya y le empatamos a Nigeria uno a uno es la primera selección que clasifica una segunda fase segunda ronda no sé si ese o no no fue bastante esa selección fue la de con Tuma estaba Tuma Manuel Díaz Esteban Santana pero aquí pasa Alan Meléndez una generación Pablo Rodríguez Mauricio Alpizar Alexander Castro tenemos un muy buen equipo Jairo Villegas tenemos un muy 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 buen equipo la verdad y creo que nos nos faltó un poco más de mentalidad porque hubiésemos llegado un poco más largo pero fuimos muy cortos de mente y eso nos dio el traste Peter contra contra Gana en la segunda fase partido tallado ese yo lo recuerdo bien tallado estuvo ese partido Robert y una usted tuvo alguna influencia en Aarón ahora que Aarón también es herediano y juega de central usted tuvo alguna influencia de que siguiera sus pasos o lo le recomendó o lo vio usted y le dijo yo lo veo de central o cómo fue vieras que él siempre fue central desde no sé si escogió esa posición porque cuando me iba a ver o así pero este yo creo que todos los de la familia no solo digamos mi familia sino familia en general todos fuimos centrales ¿sabes decir Rigo? Rigo era central Rigo era central Rigo era central R. R. Rancar soy Arias mi hermano sí o sea somos de esa ahora somos de los que salimos jugando yo creo que todos chicos centrales ¿no? sí hay mucho defensa en la familia solo defensa una mejenga de culo defensa sí yo iba a decir qué entretenida deben ser esas mejengas familiares hemos hecho hemos hecho hemos hecho mejengas y el delantero una vez hicimos una mejenga contra los Jara que no le voy a decir cuánto quedamos pero pero esa mejenga imagínate que el delantero era Robert y Maynor lo que no teníamos delantero bueno invitamos a Maynor porque Maynor siempre ha andado pues es como de la familia es como de la familia de hecho mi papá lo ve como un sobrino más a Maynor pero pero sí este nosotros en la familia solo solo habilidosos ahí ajá entonces de ahí él él siguió desde pequeño en eso y ya obviamente pues cuando cuando tocó tomar una decisión sacarlo del alto rendimiento de 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 Heredia mandarlo a San Carlos fue una decisión bastante dura este sobre todo por él porque como él estaba ya entrenando en la primera división de ahí él él se sentía muy feliz entrenando en la primera división pero yo le dije que no le servía ya el ritmo de alto rendimiento que había que buscar una segunda división sí o sí porque si no el tren lo iba a bajar y gracias a Dios pudimos encontrar en San Carlos cuando eso estaba Fernando Sosa entrenador que Dios goce y yo hablé con él y nos aceptó y fue lo mejor quedó campeón con ascendió con San Carlos de titular y fue campeón con San Carlos también sí fue la mejor decisión esta Robert ¿verdad? fue la mejor decisión que al final encontramos y que él accedió porque a un chiquillo de 18 años están entrenando con una primera división con Heredia pues ahí es el es lo que todos quieren por lo que todos luchan pero ya el ritmo porque le tocaba competir con alto rendimiento le estaba quedando muy grande a él y no era lo más beneficioso para lo que queríamos y ahora es todo un gran gran jugador del del primer equipo ahí vamos falta yo sí yo yo le hago yo le quiero preguntar usted fue capitán durante una época difícil del Herediano donde llegaron muchas semifinales muchas finales el casi casi y ¿cómo fue vivir ese momento como capitán en en bueno en situaciones realmente difíciles a veces inclusive pues que uno no se explica ¿verdad? o a veces sí se explica ¿verdad? aquellos aquellos de negro tal vez en algún momento se encargaron también de que el Herediano no fuese campeón pero ¿cómo fue esos momentos en el camerino usted como capitán en el equipo? ¿cómo cómo lo vivieron? ¿cómo lograron? pues sobrepasarlo cada vez que bueno sucedía y tratar de intentarlo nuevamente vieras que fue muy duro pero no me arrepiento de absolutamente nada este pude irme para pude haberme ido para Zaprizo para la Liga pero no quise y a veces y me tocó cargar con toda esa angustia que llevamos nosotros los aficionados del Herediano de no salir campeón y a veces el aficionado simplemente ve el domingo de que no de que no se gana o que se pierde esto o que se pierde lo otro pero no quise abandonar el Herediano cuando teníamos cuatro meses sin que nos pagaran o cuando teníamos que ir a hacer rifas yo hoy digo que gracias a todos a todos a todos los jugadores que estuvimos yo creo que el Herediano existe hoy porque fue muy duro fue muy duro independientemente que sí que a veces pues perdimos partidos o perdimos finales por algunos errores de nosotros los jugadores pero nunca dejé de luchar por ese sueño nunca dejé de luchar por mi equipo que la la historia hubiese sido otra si hubiese sido ido para la liga o para Zapisa no sé no puedo decirlo pero lo que sí no me arrepiento es de haber tomado esa decisión de no irme me acuerdo un día que estábamos en la selección y llegó Lonis y me dijo gordo porque a mí siempre ahora sí pueden decirme gordo me dijo Lonis gordo el otro torneo va con nosotros ya está todo arreglado con Aquil y con Artiñán y yo le dije ¿cómo? y si yo no sé nada entonces cuando terminó la concentración yo me fui a hablar con Aquil y me dijo sí más que todo ya está arreglado y yo le dije no yo no me voy no me quiero ir pero ¿por qué? es una buena oportunidad y no me quiero ir y punto y tomé esa decisión y pasamos lo que pasamos y mucha gente por su propio este puta porque era una aboneta bastante grande que llevamos nosotros los heredianos de tantos años sin ser campeón y ellos tenían que buscar un culpable y cuando yo no era el el más grande digamos o el más el de más tiempo que tenía el herediano se la cargaban con otros entonces se fueron yendo y después bueno ok ahora le toca a Robert vamos a cargar con Robert y es que es culpa de Robert esto es culpa de Robert lo otro y que este Robert no fue campeón es lo único que me salen con lo que me salen a mí pero yo le puedo decir a usted que yo me siento tan tan campeón no por no por no tener esa medalla que no pude poner herediano que se las debo y se las voy a devolver y se los aseguro este ahora de este lado ahora de este lado ¿qué vamos a hablar de este? si no porque yo luché durante todos esos años por un amor este y eso no 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 me no me importa y tampoco me arrepiento de no haber tomado otra decisión Robert a esa a esa generación o a esas generaciones ¿qué crees vos que le faltó para ser campeón? sé que es un pasaje y vos mismo lo estás diciendo pero usted se siente orgulloso y tiene toda la razón es que lo que vino después usted fue de los que lo construyó hubo épocas muy difíciles pero herediano se mantuvo estuvo ahí y usted es parte de ese grupo no le estoy echando miel es real pero deportivamente ¿qué crees vos? ¿qué fue lo que faltó? no sé detalles situaciones para que no se diera el título porque hubo grandes jugadores grandes equipos ok vamos a ver este fueron muchos factores por ejemplo nosotros llegamos a entrenar y y hay uno que no o dos dos jugadores que no han llegado a entrenar ¿por qué no llegaron? y no tienen ni para los pases o a veces que nos llegaron a dar una parte de dinero y los que en ese momento ganábamos un poquito más este llegaba llegamos empezamos a repartir el dinero y nos decían algunos es que esto no me alcanza ni para la semana de comida de de mis hijos entonces nosotros nos quedamos sin dinero para que los que ganaban menos este pudieran comprarle más más comida a a su familia un montón de cosas este cada mes nos cerraban el estadio tres veces la caja entonces teníamos que andar entrenando en otros lugares este la incertidumbre que si ganábamos nos pagaban un poco si perdíamos nos seguían atrasando más entonces uno no jugaba con la mente en paz uno jugaba o sea tras de que había estado la presión de de que no se quedaba campeón está la presión de la familia está la presión de de la directiva o o que sin porque se dice que al jugador hay tenerlo con hambre que me parece lo más tonto que se pudo se puede haber dicho pero a veces nosotros los jugadores también nos dejamos este que nos hagan eso porque yo siempre he dicho o sea uno el contrato lo tiene que defender dentro de la cancha ahí donde usted tiene que morir este haciendo lo que hay días que a usted no le sale las cosas pero el dejar de correr el dejar de luchar usted nunca lo puede nunca lo puede dejar de hacer y aparte de nosotros realmente teníamos 15 jugadores para poder luchar por un campeonato 14 jugadores y en un momento estuvo la liga que tenía lo mejor que salía Wilmer entraba Isaguirre que salía Jaros Guales entraba Alexandre Castro eh entraba Miso eh entonces igual se aprisa después de que la liga empieza eso viene esa prisa que es lo que le pasa al herediano en la década pasada que el el mejor equipo del país durante tantos años lo tuvo el herediano entonces no es que eh teniendo 30 jugadores o invirtiendo la mayor cantidad de dinero este te asegura el campeonato no no te lo asegura pero si te da este más facilidades para poder ganar un campeonato porque el jugador que entra es o de mejor calidad o por lo menos igual al que es al que va saliendo y y tiene la mentalidad puesta en ese objetivo y no como como usted dice que que tiene la cabeza en tres cosas más cuando está jugando en en que si termina el partido me dice que yo llegó una vez de que nos íbamos a concentrar para un partido una semifinal y decidimos no concentrar porque nosotros íbamos a concentrar íbamos a dormir bien íbamos a comer bien íbamos a estar súper bien pero mi familia no tenía no tenía que comer entonces no 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 compagina una cosa con otra claro entiendes entonces la plata los 800 mil pesos que iba a ser la concentración es dividirla como 30 mil pesos para cada uno sí fue una época difícil fue una época difícil para que nos den mil limonas o sea muy feo muy feo sí una época difícil de la que usted fue parte y bueno la que al final como le decía antes Robert pues más bien como un herediano le doy la gracia porque llevaron palo y bastante y de fuera no se veía no se veía Robert antes de ir a otros temas que Rigo lleva ahí Rigo es el el director del podcast Robert un detalle ahí que me llama mucho la atención y no quiero pasar por alto sí rapidísimo usted decía que cuando don Carlos Watson le hizo las observaciones que le hizo y todo que usted es un futbolista que no tuvo digamos la liga menor que si había aspectos técnicos y esto que tal vez no eran los que no manejabas esa base digamos es muy importante te pregunto ya más bien me estoy metiendo en otra área no sé si me estoy adelantando en la conversación pero bueno o en la charla y usted es técnico de fútbol hoy al hoy ya no hace 15 20 no sé tantos años atrás 25 30 sigue siendo el futbolista costarricense un futbolista muchas veces limitado técnicamente siente que esa base de donde se debe trabajar no se ha trabajado de la mejor manera porque yo veo técnicos que vienen y dicen y opinan y a veces le tiran a esa parte usted que opina de eso yo lo que le digo es que durante no sé 25 años hemos avanzado tampoco 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 en todos esos aspectos porque ahora que gracias a Dios me tocó sacar la licencia como evol entre todas las clases que nos dan la fútbol base y uno se quedaba asustado de cómo trabajaban ellos este allá en Argentina todo eso y de qué edad empiezan trabajando y nosotros estamos muy 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 atrás yo creo que la federación debería preocuparse por mandar no sé 20 entrenadores que ellos vean que tienen potencial o tienen un futuro a capacitarse a Europa a capacitarse no sé a Sudamérica para traer nuevas ideas porque achacamos mucho del fútbol base pero lo que pasa es que hay academias las famosas academias o hay escuelas de fútbol de que prefiere pegarle al vecino mío 100 mil colones aunque no sepa nada a pagarle uno 105 y uno uno sabe más o uno está estudiado o está preparado para eso entonces a veces porque la escuelita o la academia dé más entonces dejamos eso de lado ¿por qué? porque ahí fue puña tener un staff de cuatro o cinco entrenadores calificados de fútbol base que van a ir a aprender y sale muy caro a tener el papá de uno de los chiquitos entrenando que no me va a cobrar nada pero que no los conocen nada más se impera el negocio antes que cualquier cosa en dos platos ¿verdad? creo que sí creo que sí lamentablemente y lo que se da hoy por hoy y lo vemos realmente en el jugador de exportación hoy por hoy prácticamente que bueno si usted me pregunta a mí Andy Rojas jugadores jóvenes jugadores menores de 20 años de 18 19 años de exportación Andy Rojas por ejemplo deberíamos de de tener por lo menos cinco jugadores de exportación por lo menos y ahorita pues solamente uno ¿verdad? digo yo que está por arriba del millón de dólares tal vez pero a ese punto es y yo le doy la razón porque vea yo que estoy acá yo intenté intenté en algún momento meterme en algunos cursos de de capacitación de la federación de acá de los Estados Unidos porque no es fácil acá para usted poder entrenar niños tienen que tener como siete cursos antes de eso niños de seis a siete años si usted no tiene todos los cursos de la federación de Estados Unidos usted no puede capacitar a los niños como dice Robert allá está el vecino le pone los conos y le pone unos banderines y los pone a correr ya con eso yo soy feliz porque veo el carajillo mío que está entrenando pero pero eso es por eso es que a Costa Rica le llevan años los y muchos de desarrollo de capacitación inclusive de entrenadores y de jugadores ¿por qué? porque no hay una planeación y en el momento que llega alguien con un plan y ahorita pues obviamente ya este no tiene nada que ver más que todo con el arbitraje pero ahora que llegó este tema de Horacio Elizondo que él vino con un plan profesional vea usted cómo le ha costado desarrollarlo ¿verdad? ese es otro tema pero bueno a lo que voy es que en realidad el fútbol de Costa Rica sí como dice Robert está muy quedado y creo yo que que ahí todo inicia por la capacitación desde muy pequeño de los jugadores por eso hoy vemos los resultados ¿verdad? así es yo espero en Dios es uno de mis sueños más grandes es dirigir una selección menor y poder crecificar un mundial me he estado preparando para eso y algún día me va a llegar esa oportunidad ojalá pero sí tenemos que seguir este o crear un plan de verdad sacrificar algunas cosas sacrificar algunas cosas para ver el resultado en 10 años que fue lo que hizo Alemania cuando perdió contra Brasil modificó de la segunda división que creo que llegó como hasta la quinta división modificó todo modificó edades y empezaron a crear un futuro que fueron los que los llevaron a ser campeones del mundo María Ángel dígame una cosa es que tengo dos preguntas pero esta primero ¿cuál ha sido el delantero más difícil que le ha tocado marcar? si usted diga fue Puña nos toca jugar contra este y fijo nos va a meter en el gol bueno delanteros bastantes a nivel a nivel nacional yo te puedo decir de que había muchos con características diferentes pero el que uno decía era Freudland el que se salía el que se salía todo libreto ajá porque vamos a ver Saborío sabes que dentro del área es bastante bastante difícil fuera del área te puedes te puedes contraanticiparlo Alejandro Sequeira era muy bueno cuando picaba el primer palo Fonseca te pegaba con las dos piernas Mañordías en el área era letal Mambo también pero Freudland fuera del área te agarraba para un lado te agarraba para el otro era fuerte era potente era inteligente fuera de serie nunca jugaron juntos ¿verdad? cuando él vino a Heredia ¿no estabas? sí jugamos juntos sí me acuerdo de una semifinal que creo que Freudland hizo un gol ahí en el último minuto con la rodilla sí sí ahí fue cuando Don Orlando se cayó y que se le cayó el busto y todo eso un personaje Don Orlando Robert ¿quién fue el jugador? ¿quién para ustedes es el mejor jugador que ha vestido la camiseta de Club Sport Herediano? lo pongo lo pongo difícil ¿no? es más difícil es muy difícil es muy difícil es muy difícil porque hemos pasado muchos 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 pero que han dejado bastante huella que yo que signifique no sé y alguien para mí de que no era Herediano de corazón pero que entregó todo y para mí eso es lo que lo que más vale un Gustavo en Granados que no no era no era Herediano y es que eso es lo que tiene el Herediano eso es lo que tiene la familia Herediana digamos de que te acoge te acoge te golpea te alaba te trae es un sub y baja de emociones pero lo atrapa uno y ahí hay hay muchos hay muchos jugadores que han que han pasado cancela el mismo Jafet aunque jugó muy poco Chope también jugó muy poco pero que han dejado ese nombre en alto o han luchado por ese por esos colores si yo le digo a usted Lester Morgan que me dice Lester yo le digo a Lester que ha sido el único portero que yo cuando lo tuve si yo fallo alguna hora yo decía ahí está Lester hay portero atrás hay portero ajá que yo decía él va a salvar no es que con los pasados no eran buenos porteros porque gracias a Dios pude jugar con grandísimos porteros pero esa sensación de que el negro este me daba o me daba a mí no la volví a tener nunca más con ningún portero ahí está era Lester Morgan mucho que agregar ¿verdad? María Ángel ¿me vas a preguntar algo algo más María Ángel? sí le iba a preguntar saliéndonos de de fútbol estuve leyendo que después jugó básquet pues un poco eso porque yo no sabía hasta que me puse a investigar un poquito antes de llegar acá para tener preguntas y wow no creo que todo el mundo sepa eso yo no sabía tampoco a mí siempre me gustaban los deportes y cuando no estaba entrenando me iba a jugar básquet o me iba a jugar voleibol pero el básquet sí siempre me llamó la atención cuando yo llego a Pérez Celedón a trabajar como coordinador de liga menor este yo tengo unos amigos allá hacen campeonatos de básquetbol entonces este yo les pido que que si me dejan entrar al equipo entonces me dicen que acaso es bola que si voy a tirar a la canasta con el pie y no sé qué entonces este tuve que hacer una prueba para que me dejaran entrar al equipo y este gracias a Dios pues ahí fuimos campeones del torneo que se realizó de los básquetbol se llama entonces pues de ahí me tocó me tocó jugar que era pues lo que a mí me gustaba más después del fútbol ¿y cuál posición en básquet? yo jugaba a mí me ponían a marcar siempre me ponían a marcar el digamos de poste a marcar el más habilidoso o a rebotar porque saltaba bien entonces siempre me ponían a jugar de poste Robert ¿cómo fue esa experiencia en Guatemala? de hecho para los que no lo saben o no lo recuerdan Robert jugó en el cruz por herediano en Costa Rica y jugó en el herediano ¿cómo se llamaba? el deportivo heredia el deportivo heredia deportivo heredia en Guatemala imagínense que si llega los colores y el nombre tan arraigado que se fue a Guatemala con un nombre parecido allá ¿cómo fue esa experiencia? Vieras que los mismos españoles que fundaron el herediano fundaron el heredia en el que en el que me tocó jugar Don Orlando de León dirigió esa heredia también en Guatemala este pero una algo totalmente diferente diferente a lo que nosotros a lo que nosotros estamos acostumbrados ¿qué te puedo decir? Guatemala tiene muchos recursos tienen muy buenos jugadores pero son sumamente indisciplinados no son nada profesionales creo que ahí es donde les pasa la factura a nivel internacional pero que tienen calidad tienen mucha calidad no sé por ejemplo el primer día que llegué a entrenamiento me llegaron a recoger al hotel yo fui normal así como me pongo una ropa en fin cuando llego a entrenar me dice el entrenador ¿y la ropa para entrenar? yo ¿cómo la ropa para entrenar? me dice sí no no es que aquí no hay ropa y yo ¿cómo? un equipo de primera división no hay chaleco ni nada o sea no tenía pantalonete no tenía nada no tenía nada la entrenaban con con ropa de cada uno entonces fue chocante fue chocante llamé al dueño del equipo y y me contestó ¿qué quiere usted? ¿tener el salario del día o ropa de entrenamiento? entonces salario del día y bueno mañana te voy a enviar dos uniformes ahí para que los haces en los entrenamientos pero aquí lo único que se utiliza son chalecos y listo está bien y gracias a Dios este me tocó vivir en ese equipo una de las etapas muy bonitas este porque después de que a mí me toca salir del herediano como me como me tocó salir que fue muy fuerte fue muy fue muy duro volví allá aparte de Pérez de León de que me abrieron la puerta en un momento muy 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 difícil de mi carrera pero cuando me fui para Guatemala volví a sentir lo que era jugar internacionalmente jugar fútbol primer nivel no había un clasificado ni a cuartos de final y logramos estar en dos finales logramos estar en Coca Champions quedamos afuera jugamos contra dos rivales tres rivales de la MLS nos tocó quedar afuera por un solo gol no fue ni por puntos no entonces volví a vivir volví a sentir lo que era el fútbol bonito el fútbol internacional el fútbol clase A entonces fue una etapa muy 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 linda donde los dueños del equipo son muy especiales yo le puedo decir que no sé son como otros papás para mí y gracias a Dios donde me ha tocado estar no he dejado ningún enemigo siempre cuando me ha tocado irme me ha ido me ha ido bien y ese es un lema que yo siempre tengo igual como entrenador porque así es el trabajo así son los el trabajo entrenador hoy estás bien mañana te van a sacar y la situación es de que está bien hoy terminamos nuestra relación laboral pero mañana te puedo saludar cuando te vea entonces ese es mi lema había muchas vueltas había muchas vueltas Robert por esa faceta de entrenador te pregunto te consulto que tanto te ha marcado la vida verdad sos un entrenador joven evidentemente falta mucho camino mucho recorrido pero digo te ha marcado se ve diferente el fútbol desde la cancha que del banquillo de fuera esa es una y una vez otra si usted tiene que autodefinirse como técnico cuál sería el estilo la filosofía yo entiendo que es muy circunstancial depende del equipo la categoría etcétera pero si hay un estilo un modelo de juego que identifica a Robert Arias con el que puede digamos autodefinirse como técnico cuál sería bueno lo primero es que uno sigue aquí de necio en esto del fútbol porque cuando uno termina uno piensa termina bastante cansado porque la vida del futbolista no es una vida normal común y corriente como la cualquier ser humano para llamarlo así porque trabajamos cualquier ser humano trabaja tiene libre sábado o domingo nosotros no tenemos libre sábado o domingo sábado o domingo son los días más importantes este hay cumpleaños y uno no puede ir porque está concentrado o está de viaje un montón de cosas que a veces la gente no se da cuenta y que piensan que nada más es ir a patear una bola los domingos y listo y entonces uno queda por ejemplo el día que se mata Lester ese mismo día cumpleaños mi hija ese mismo día mi hija cumplía dos años le había organizado todo lo de la fiesta no pude ir a la fiesta me tuve que ir a Guanacaste al entierro de él entonces son cosas difíciles pues uno sigue aquí en ese entrenador siga pero es el amor de uno es el amor de uno y uno se tiene que ir preparando ir preparando se tiene que ir actualizando porque esto gira muy rápido cada tres meses cuatro meses hay algo nuevo usted se pone a ver la Premier o la Liga o el fútbol de Italia usted ve que ya están haciendo una cosa diferente en los Cone entonces no tiene que ver por qué entonces y ahora uno de este lado uno ve tantas cosas que antes decía ese man fue jugador y que nos está diciendo estas cosas a nosotros pero eso no lo entendía cuando uno estaba jugador y ahora que uno está entiendo un montón de cosas y es lo que lo que uno trata de transmitirles a ellos de todas las cosas buenas que uno aprendió las cosas malas vieras que yo le digo siempre mejores yo no los voy a tratar como yo fui tratado porque no no es mi estilo no es mi estilo y si usted me pregunta que me gustaría a mí una fusión entre Guardiola y Simeone para mí muy buena una fusión entre Guardiola y Simeone que todos queremos jugar como Guardiola y si pero no todos tenemos los jugadores que tiene Guardiola para poder jugar exactamente entonces tenemos que ubicarnos este saber que si que está bien que nos gusta jugar el buen fútbol está bien hagámoslo pero hay que ver qué riesgos o dónde se toman riesgos para esas para esas cosas y uno uno va sobre esa sobre esa línea sobre esa línea yo creo que viene una generación de entrenadores donde somos bastante estudiados bastante actualizados y sobre todo que nos gusta nos gusta jugar fútbol no nos gusta perder tiempo que eso es algo que hay que erradicar en este fútbol esas mañas antiguas de que va ganando entonces tírese al suelo tírese esto tírese lo otro ¿por qué? porque ahora se está reponiendo los minutos que se pierden y se añadan sobre los minutos que ustedes siguen perdiendo entonces creo que todo eso es bueno y a pesar de de que llevo muy poco o dirigiendo me ha tocado oír buenas experiencias ya he dirigido dos veces en el exterior que no cualquier entrenador le tiene ese ese privilegio entonces ahí vamos por buen camino ahí vamos por buen camino gracias a Dios me gustan los proyectos que sean sanos que sean de verdad por ejemplo ahorita estaba en en Linafa y me salieron proyectos para dirigir en segunda pero no voy a dirigir un proyecto donde no donde no se sienta bien uno ya me pasó una vez cuando llegué a dirigir a a Jacob que fue una experiencia muy enriquecedora la verdad a pesar de todo lo malo pero uno trata siempre de estar donde donde realmente sea algo aplazo y gente seria aunque uno sabe que la maleta del del entrenador siempre tiene que estar lista y y siempre uno tiene que tener presión yo siempre digo mejor es presión presión saber que mi hija que tiene que comer el fin de mes eso es presión para mí no es un presión ir a jugar un partido o que haya perdido dos partidos y que si el tercero lo pierdo van a sacar eso no es presión para mí presión es eso saber que mi hija tenga que comer a fin de mes o que mi familia tenga que comer a fin de mes eso sí para mí es presión darles la comida darles lo necesario pero después de esto el fútbol es para disfrutar es para ser feliz totalmente muy bien para ir cerrando porque se sacaba el tiempo me dijeron aficionado al Real Madrid ¿cómo? al Real Madrid dijo Rigo 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 yo soy Barcelona eso estamos yo soy Barcelona y mencionó Guardiola que bruto que me voy a Rigo Barcelona por favor es que usted lo sabe Rigo como pelea por el Real Madrid si sabemos si sabemos aquí en pocas Robert aprovechando esa buena pregunta de María Ángel este si hablamos del momento de los dos equipos te estoy preguntando como un aficionado más ya que hablábamos de amor ¿verdad? yo creo que si somos no hay que ser muy muy buenos números porque seguimos siendo el Barça te pregunto no sé si nos estamos quemando pero es que es tan grande el BFAS en este momento cada vez se agranda más la brecha ¿y quién puede discutir que el Madrid sigue siendo el más grande y ha sido toda la vida? yo sí le puedo decir que estoy de acuerdo en que el Real Madrid es el equipo más grande claro y hay equipos coperos no llamo muy largo ve a Zapriza Zapriza es copero Zapriza cuando por más mal que entre a una serie final es un equipo peligrosísimo vea la Champions que ganó no sé si fue la antepasada que ganó Real Madrid que todos los todos los partidos nadie sabe cómo ganó 14 entonces por eso es la grandeza los jugadores la camisa siempre lleva un peso y hay que saber jugar con ese peso y nosotros pues de ahí somos del Barça y en algún momento llegará llegará aquí es donde aquí es donde vemos lo determinante que era Messi para el Barça lo determinante que fueron Aldiño para empezar a crear el Barça que terminó Messi entonces dependemos dependemos de una estrella que le dé esa luz a los demás jugadores que no hay en ese momento ahorita no la estamos teniendo no la estamos teniendo es algo que sea equipo ganador es una raza ganadora por excelencia lo decimos dos cules aquí que vamos a hacer verdad o no la que lo merece la realidad es la realidad y hay equipos que no nacen con eso de hecho la mayoría no nacen con ese ADN cierto no es que se van ganando se va haciendo conforme vayas ganando si entiende el jugador ganador no nace ganador se va haciendo ganador el líder no nace líder el líder se va a ir haciendo líder hay líderes que son por años en un club que le dan el gafete hay líderes hay capitanes que son desde los 20 años capitán entonces hay montones de tipos de líderes este diferentes así son son las razas uno se va haciendo ganador como le digo para mí para mí el ganador no es el que tenga más medallas para mí el ganador es el que lucha más por sus cosas a veces la suerte pues no está no está a su lado aunque para mí en el fútbol no hay suerte un 10% le doy yo a la suerte en el fútbol lo demás es trabajo lo demás es trabajo si vos trabajas si vos entrenas si vos repasas si vos ves videos editas videos tratas de analizar bien a tu próximo rival ver que estás haciendo tu equipo mal lo pones en práctica en la semana estás más cerca de ganar que si no trabajas entonces para mí la suerte la suerte es un 10% en el fútbol lo demás es trabajo en la semana y trabajo y trabajo me pueden echar de un equipo por resultados pero por trabajo nunca nunca algo que yo tengo es que a mí me gusta trabajar y gracias a Dios donde he trabajado pues me lo han reconocido Robert y para ir como decía María Ángel para ir cerrando bueno pues Bernal o alguno de los otros quiere adicionar algo más pero de mi lado ya la última se ve Robert Arias en un futuro próximo dirigiendo o siendo parte del cuerpo técnico del club por Herediano me lo voy a decir obviamente sí este y con certeza se lo digo no lo voy a decir a lo mejor sí o creo que sí no se lo voy a decir que sí pero solo en el tiempo de Dios pero sí voy a estar ahí lo esperamos con eso con eso con eso es más que suficiente los brazos abiertos así es gente gente de ADN rojo y amarillo gente con sangre rojo y amarilla es la que siempre tiene que estar en el banquillo florence sin lugar a dudas es clave del éxito compañeros no sé si quieren agregar algo más no yo estoy bien muchas gracias a Robert por el tiempo gracias a ustedes aquí podríamos aquí podríamos quedarnos mucho rato más pero no hay que respetar los tiempos y siempre ahí estamos cuando quieran otra vez pues estoy dispuesto no va a ser la última sin lugar a dudas vamos a ver si en algún momento traemos a Arón y a Robert al mismo tiempo para ver ahí quién quién es más fino lo que pasa es que sí les voy a decir a Bernalía de María Ángel que ese día traigan espinilleras porque ya va a estar Robert Arón y yo aquí ya estaba Arón salió un poquito más fino es que yo agarré lo de mi hermano que es rudísimo ustedes tienen que Arón agarró lo mío entonces salió un poquito salió mejorado sí hermano mayor Cali que muy probablemente va a escuchar el podcast Cali era un gran jugador era un gran jugador yo no lo vi pero siempre me bueno yo estaba muy pequeño yo siempre acompañaba a mi papá que fue entrenador de Cali cuando Cali estaba en los juveniles yo estaba muy pequeño no me acuerdo del lugar pero sí mi papá sí me dice que Cali era un gran central era un gran jugador tenía un remate y tenía un dos de cabeza de cabeza buenísimo a mí el fútbol me da por mi hermano sí y es el que lo indico ahora muy bien a todos los que nos están escuchando en Spotify y en YouTube viendo muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio 2 espero que les haya gustado con mucho cariño y de verdad Robert muchísimas gracias por acompañarnos lo esperamos de nuevo y todo el heredianismo que nos comparte que nos ayude a compartir el podcast en sus redes sociales ahí Bernal lo va a estar posteando en Meridiano en los enlaces y que pues lo compartan para que muchos más heredianos y muchos más aficionados pues lleguen a este bonito podcast que realizamos el día de hoy con mucho cariño muchas gracias a Bernal y a María Ángel muchísimas gracias por la invitación a usted primo lo quiero mucho para que todo les salga bien allá igual y no y cuando cuando quieran otra vez estamos aquí pura vida nos vemos nos vemos en el episodio 3 gracias bueno el episodio 3 el episodio 3